Para Ivonne Montero, Fabio Melanito era un asparín, pues nunca se hizo cargo de su hija. Antonella nació en el año 2013 y fue fruto de la relación del cantante venezolano y la actriz Yvonne Montero. El programa de primera mano, de imagen televisión, publicó un día antes del asesinato de Fabio una entrevista con Montero en la que le cuestionaron sobre el regreso del ex integrante de UFA a la Ciudad de México. La actriz señaló que no lo saludaría ni le respondería a Fabio si lo encontrara en la calle. Simplemente se vuelve una persona Gasparín. Una persona sin vida, sin presencia, afirmó, sobre la posibilidad de reencontrarse ella, su hija y Fabio, señaló que eso no pasaría. No creo. Yo creo que si el instinto no te despertó en el momento en que tu hija nació, en el momento en que supiste que tu mujer estaba embarazada, si no te despertó en el momento en que tu hija entró en una primera cirugía, si no te despertó el instinto paternal en el momento en que tu hija estuvo a punto de morir. Si eso no te despertó, olvídate, dijo Montero. La actriz aseguró que Fabio nunca se interesó en ella y su hija. ¿Fabio estaba viviendo en Monterrey? Fabio Melanito deja miles de fans llorando por partida precalifica tu crédito pyme, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 mdp. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.